Se ha hecho un esfuerzo importante, yo reconozco y valoro mucho el trabajo de los colectivos, de las organizaciones. Se ha avanzado mucho en la legislación, en el reconocimiento a la mujer y creo que eso va a ir fortaleciendo siempre pues todo el sistema de valores y de realmente aprecio que la sociedad le tiene a la mujer.